Esto me va el corazón a la pilla, caballo. 10 dólares, ve. All right, are you ready? No. Vamos para allá. All right, let's see you. See ya. Woo! 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 100 pesos, yeah! Woo! 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 Qué brutal, ¿lo viste? Ha chévere. Ha chévere. ¿Te atreves otra vez? No. Tengo una carne frita ahí un poquito, bajando yo. Woo! Qué brutal. Vamos. Woo! 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 La presión es la que te trata, we. No, no, vamos a velar para la otra. Pa' aquella. Yo me atrevo en la otra. Lo que pasa es que la otra mete miedo, cuando te tiras. Pero tiene que ser de tres. ¡Gracias!